Continuamos, estamos en ECO 620, continuamos en esta tarde por supuesto con este mensaje para todo el amable auditorio que nos está acompañando por supuesto con este programa que pues son más de 12 años llevando este mensaje de amor, de cariño por nuestro planeta, por nuestra madre tierra y que bello mensaje Carlos a lo largo de todo este tiempo extraordinario. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias, bueno pues si queridos radioescuchos, realmente el interés más grande que tenemos es que la gente se concientice de la importancia de ayudar al planeta y de saber que si se puede hacer algo y que si puede ayudar cada uno de nosotros, pero bueno hoy quisiera que analizáramos algo importante, algo que pues que tiene impacto en nuestras vidas y que siempre va a tener este impacto y por ejemplo aquí en este caso pues es esto, todas las cosas malas que nos ocurran, todo el mal que llega, digo hay un dicho popular que dice no hay mal que por bien no venga y entonces eso es una sabiduría popular muy importante, no hay mal que por bien no venga y precisamente entonces tenemos que ver todo este asunto de la pandemia, que enseñanzas nos ha dejado, que enseñanzas que aprendimos o que que es algo lo que aprendimos de esta pandemia pues que es algo inédito, algo que no había ocurrido en la humanidad, bueno en primer lugar ese hecho, no había ocurrido nunca en toda la historia una pandemia que abarcara todo el planeta completamente, había habido la gripa española que había visto, había estado en Europa y en Estados Unidos, había habido la peste, la peste que pues azotó Europa durante tres o cuatro años, en la edad en la edad media, pero no había habido nunca una pandemia mundial global que abarcara prácticamente todos los países y aquí es donde viene la pregunta ¿por qué? ¿por qué se vino si nunca había existido? Bueno, varios científicos afirman que la causa primordial de la pandemia es el calentamiento global y nosotros estamos muy de acuerdo con ellos, la pandemia tiene como origen primordial o principal el calentamiento global del planeta, porque al perderse el equilibrio del clima, se pierde el equilibrio de todas las especies, tanto animales como vegetales, como también las que son casi animales o que son bacterias o que son virus, ¿verdad? Se pierde el equilibrio y entonces se pueden multiplicar de una manera que no se había visto, entonces esto es precisamente que yo creo que una de las primeras enseñanzas que nos deja, queridos amigos, queridos radioescuchas, queridas personas que nos ven por redes sociales, una de las primeras enseñanzas que nos deja es que el calentamiento global es la causa primordial de la pandemia, y si esta pandemia se supera y se elimina por completo, pues ya vendrá otra, otra peor y luego otra peor, conforme más se caliente el planeta, peores van a ser las pandemias, ya hemos comentado que con el calentamiento global, si llegamos a dos grados de calentamiento global, van a desaparecer, están en peligro de extinción muchas especies, no solo animales sino vegetales, entre ellas el café, el plátano, el cacahuate, están en peligro de extinción, imagínate, por el calentamiento global. El primero que ya sufrió el calentamiento global fue nuestro amado Popocatépetl, el Popocatépetl, que es ese volcán prodigioso que tenemos aquí cerca del Valle de México, bueno allá en la esquina de Puebla y el Estado de México, este volcán prodigioso, el Popocatépetl, ya perdió su nieve, perdió su glaciar eterno, perdió las nieves eternas, todavía cuando yo estaba en la escuela se me enseñó que las nieves eternas del Popocatépetl, esto ha desaparecido por el calentamiento global, así como esto, van a ir desapareciendo muchas, muchas cosas en nuestro planeta, y si la causa de la pandemia ha sido principalmente el calentamiento global, yo creo que todos debemos de luchar contra el calentamiento global, el calentamiento global es algo que causa mucho daño, hay una gran activista, una gran persona, una chiquilla, jovencilla, ella se llama Greta Thunberg, ella está luchando con todo lo que ella puede contra el calentamiento global, no era más que un estudiante adolescente, y un estudiante adolescente que hizo un cambio mundial, que generó conciencia en millones de personas, entonces imagínate, si un adolescente puede hacer esto, tú también lo puedes hacer, tú también puedes ayudar, es bien importante que nos concienticemos, sobre todo de las causas del calentamiento global, y la causa primordial del calentamiento global, es que tú enciendes la luz, ahora yo soy el culpable del calentamiento global, pues sí, si enciendes tu luz y tienes de los focos antiguos, de los focos esos de filamento, estás contribuyendo al calentamiento global, si enciendes tu luz y es de focos LED, ya no estás contribuyendo tanto, pero la principal causa del calentamiento global, está en la generación de electricidad, la generación de electricidad que se ha hecho por decenios y decenios y decenios, en las plantas termoeléctricas, quemando combustóleo, el combustóleo es un derivado del petróleo, que es altamente contaminante, todos esos humos que se han generado durante décadas y décadas y décadas y décadas, se han ido a la estratosfera, en la estratosfera están bloqueando el reflejo de los rayos solares hacia el espacio y están haciendo que se regrese el calor del sol, haciendo lo que se llama el efecto invernadero y haciendo que se caliente el planeta, entonces las termoeléctricas son las primeras causantes de este calentamiento global, debemos de luchar todos en contra de las termoeléctricas, ya no se necesitan para nada, para nada, digo antes porque no conocían otras alternativas, hoy en día las energías limpias, como la energía solar, la energía eólica, son la solución, es una solución completamente limpia, es una solución completamente gratuita, la energía que se recibe, verdad, porque nuestro padre el sol nos da su energía completamente gratis, verdad, nunca el sol le ha cobrado a la tierra la energía que le da, verdad, o sea, ¿por qué? porque es el amor del universo, todo el universo está hecho con puro amor, ¿por qué? porque es el creador del universo manifestado, el calor del sol, y que el sol hace que giren los planetas a su alrededor, dándoles la luz, dándoles el calor, para que nosotros existamos, pero no para que destruyamos nuestro planeta, entonces es absurdo, debemos de luchar contra las termoeléctricas, son muy dañinas, pero las peores son las carboeléctricas, las que generan electricidad con carbón, eso es lo que más ensucia la atmósfera, y eso es lo que más produce calentamiento global, el gobierno federal hace muy mal en mantener, a través de su empresa, la Comisión Federal de Electricidad, de mantener termoeléctricas y carboeléctricas, debe cambiarlas completamente por energía limpia, todos los países de Europa más avanzados, como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, ya dejaron por completo la energía sucia, ya no están generando energía sucia, ya son 100% de energías renovables, las energías renovables no provocan calentamiento global, y son la solución, por eso debemos de apoyar las energías renovables, debemos de luchar porque el gobierno quite ya sus termoeléctricas y sus carboeléctricas, y las cambie por energías renovables, que eso es lo que sí beneficia realmente, necesitamos energía limpia, ¿para qué? para que nuestro planeta se mejore, que mejore la situación y disminuya el calentamiento global del planeta, porque si no van a venir peores pandemias, peores, no sólo la extinción de las especies, no sólo la contaminación cada vez más grande del aire, sino además estas pandemias que se van a ir poniendo peor y peor y peor, hasta que la humanidad entienda, entonces esta es una enseñanza que nos ha dejado realmente la pandemia, que nos estamos dando cuenta que es muy importante que reduzcamos o eliminemos el calentamiento global, y por el otro lado también nos ha enseñado varias cosas, por ejemplo, aprendimos en esta pandemia, aprendimos que en la Ciudad de México la contaminación del aire no se debe principalmente a los autos y a los camiones, fíjate, porque durante los meses de abril y mayo, que no hubo circulación de autos prácticamente porque todo estaba parado, durante los meses de abril y mayo del 2020 que todo estaba parado, la contaminación estuvo más alta que nunca, eso significa que la contaminación del aire de la Ciudad de México viene de la termoeléctrica de Tula, viene desde Tula, porque Tula queda exactamente al norte de la Ciudad de México y los vientos la traen para acá, entonces fíjate qué importante es entender la contaminación que producen las termoeléctricas, y en este caso la termoeléctrica de Tula, es realmente un crimen ecológico, es realmente una empresa que está contaminando gravemente a toda la Ciudad de México, a todo el Valle de México, y que toda la contaminación que hay, por lo menos incide en la mayoría, no estoy diciendo que los autos y los autobuses no contaminan, por supuesto que sí contaminan, pero eso no implica que no nos demos cuenta que la principal fuente de contaminación en la Ciudad de México es la termoeléctrica de Tula, después son los autobuses diésel y los camiones diésel que contaminan mucho, y después son los automóviles. Claro que sí, por supuesto, excelente mensaje, hay que exigir a las autoridades, hay que hacer conciencia entre nosotros, y pues de esta forma también queremos agradecer a Eco 620, a Radio 620 por este espacio ecológico de la radio. Muchas gracias a Radio 620 por este tiempo que dona a la ecología, de verdad, muchísimas gracias, es la única estación de radio que conocemos que dona espacios gratis para la ecología, de verdad, muchas gracias a Radio 620, la estación que llegó para quedarse, muchas gracias a la familia Laris, son nuestros héroes ecológicos. Y estamos llegando prácticamente al final de este espacio Eco 620, el primer programa ecológico de la radio. Carlos, pues hay que hacer conciencia, hay que obedecer y cuidar al planeta. Claro que sí, amigos, pues de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, he estado muy felices con ustedes. Recuerden que para nosotros es muy importante que todos tengamos una gran conciencia ecológica, un gran amor por la naturaleza, un gran deseo de ayudar, de hacer algo y de concientizar a la gente. Muchas gracias, bendiciones, que pasen un precioso fin de semana lleno de luz, de felicidad y de salud plena. Les saludo a su servidor Alfredo Villavicencio Mejía, gracias y nos vamos con el lema de nuestro programa. Amo a mi madre tierra y lucharé siempre por preservarla. Amo a mi madre tierra y lucharé siempre por preservarla.